¡Eso es Harry! ¡Pobre desgraciado! ¡Y eso no parece mi maldito inversor! ¡El eco lo explica todo! En primer lugar, este sitio está de alguna forma encantado Mi arma normal no los frenó A duras penas he logrado salir He modificado la frecuencia de armas y que ya debería herirlos El problema es que este sitio también está infestado de torx Espero que pueda esperarlos aquí Cuando encuentre el inversor me vas a pagar doble Ese Harry, siempre tan bromista Bueno, no has encontrado mi inversor Pero has encontrado a mi colega, no lo voy a negar Lo sé, lo sé, lo sabía Sabía que las historias eran ciertas Oye, averigüemos lo que ocurrió aquí Me encanta un buen misterio Harry, que en paz descanse No puedo conseguir mi inversor antes de estirar la pata Ya que estás ahí Tiene sentido que acabes tú el trabajo Por honrar su memoria, ¿verdad? Estoy actualizando tu eco con el lugar más adecuado para tu búsqueda Ten ese arma a mano Tira para allá Mandé a Harry porque sabe de ciencia Reconocería un inversor a un kilómetro Muy listo, tal y cual Así que si dice que esta arma puede acabar con los fantasmas Me lo creo No, 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 no No, 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 no Impresionante Funciono de verdad con esas cosas No, 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 no No, 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 no Resbaló y cayó encima de estos. Gritó y desapareció. Y algunos Thors me atacaron y rompieron el maldito nodo de viaje. Todo sucedió muy rápido. La verdadera tragedia es que ahora tendré que terminar el turno sin compañía. Bien hecho, Smith. Eso es horrible. Y también bastante guay. Sigue buscando. Tiene que haber otra pista por aquí. Ayúdame. ¿No notas sensaciones de terror? Yo desde luego que sí. Parte de accidente 16A. A venda. Sí, fantasmas. Harper no para de gimotear sobre mujeres brillantes que deambulan giniendo. También sufrimos extraños cortes de energía. Bueno, conclusión práctica. Lo dejo. Consideren esto como mi división. Tengo una teoría. Encuentra el sistema de control principal del viaje rápido y nos echaremos unas risas. La puerta está cerrada, ¿eh? Un momento. Tengo algunos códigos de seguridad de DAL por aquí. En alguna parte. Vamos allá. Prueba a poner uno, nueve, ocho, cuatro. Prueba a poner uno, nueve, ocho, nueve, ocho. ¿Me oyes? ¡Rápido! ¡Destruye el panel de control! ¡Destruye panel! ¡Confía este vídeo! ¡Págame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien trabajo! ¡No lo podría haber hecho sin ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡El escudo no funciona! ¡No puedes detenernos! ¡El escudo está inutilizado! ¡Gracias! ¡Get off this! ¡Fuck! ¡Una vaca! ¡Fuck! ¡Bien! ¡Spira! La cofundadora de Iperion, Alma Harren, se anotó 300 muertes confirmadas como francotiradora en las guerras corporativas. Tras la caída del gobierno central, la fundadora Harren se ganó el apelativo de la mercenaria que no podía fallar. Harren dirigió el departamento de Iperion y fue la precursora de la tecnología de estabilizadores que hace que las armas de Iperion sean las más precisas de la galaxia. ¡Con señal de inhibición o sin ella! ¡Esta estación es mía! ¡Ha bloqueado el camino! ¡No podemos llegar al ojo de Helios! ¡Pero desactivamos la señal de inhibición, no! Vale, vuelve a mi despacho. A lo mejor podemos bajar las defensas desde ahí. ¡Dios, odio a esta tía! ¡Han entrado en Helios! ¡Aumentad la potencia de fuego! ¡Ah, diablos! ¡Se está centrando en láser! ¡A terancebamos! ¡Hay nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se requiere autorización. Porfús. Pulse. A lo mejor puedes hacer que te autorice un claptrap. Habrá alguno cerca. Y esto... perdona por adelantado. ¿Qué pasa? Ya has cumplido tu parte, saco de gérmenes. No tengo más órdenes. ¡Hola! Soy un TL4P. Tengo que entrar en el despacho de Jack. Vale. Yo iré delante. ¿Esa es la puerta? La abriré en un sencillamente. Puerta cerrada. Puedo anular el cierre fácilmente en un panel cercano. Y... ¡Abierto! Esa no era la puerta que quería abrir. ¡Batiza! Supongo que tendré que volver a empezar. Estarás de broma. ¡Salto total! Sobrecarga en la climatización. ¡Oh, mira! ¡Está! ¡Está nevando! No me importa. Atención. Velocidad del viento excesiva. Parece que ha creado un torneo. ¡Mete a la legión perdida! ¡La sanidad es... Pero me quiero a mí mismo. Y eso, es lo que importa. ¡No! ¡No lo es! ¡Casi congelada! ¿Lo ha visto alguien? Sistema de climatización estabilizado. ¡Voy a ir a otra caja de fusibles! ¡Sígueme! Ajá. Seguro. Creo que ya lo tengo. ¡Que alguien use el escáner, por favor! Acceso denegado. Sujeto identificado como gato con gorro de cumpleaños. Muy bien. Pues... Lo que me parece esto es... Miau. ¡Cachis! Puede que la haya liado con el escáner. ¡Cachis! 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 Miau. ¿Dónde es la fiesta? Miau. Tengo 37 años. ¡Cachis! 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 ¡El resto del universo cae! ¡Hola a todos! ¡Más miau. ¡Cachis! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ale! ¡Aquí va el escáner! ¡Probablemente acierte esta vez! Acceso denegado. Sujeto identificado como perrito caliente racista. ¡Yo digo que los deportemos a todos! ¡A TODOS! ¡Es mi derecho! ¡Cachis! ¡Caray! ¡Estaba seguro de que el truco del perrito caliente racista funciona! ¡No! 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 ¡Fuera de mi jardín condenados trujicanos! ¡Muy racista! ¡No! ¡Me hagan mis esposos! ¡Lo siento! ¡Estos malditos trujicanos se creen que bailan mejor que yo! ¡No pueden ganar! ¡Déjame! Los Trujicanos son la ruina... Interfaz de puerta abierta. Intégrese con el terminal para abrir la puerta. No sé, la integración puede ser un poco... peligrosa. Hazlo o te mato. Vale. Comenzando integración. Usuario autorizado. Pase un buen día. Me muero. Me muero.